Hola a todos y bienvenidos al módulo 3 del curso de Toon Boom. En este vídeo vamos a tratar el tema de las capas. Al igual que con la animación tradicional, Toon Boom utiliza las capas para mantener los elementos como personajes y fondos por separado, al igual que los objetos. Esto nos permite tratarlos de forma independiente para cuando los queremos animar, etc. Al crear una escena, veréis que nos aparece como predeterminada la capa de dibujo en la que podemos empezar a dibujar. Podemos agregar tantas capas como queramos en la escena. Simplemente nos debemos ir a la opción que pone más, agregar capas y elegiríamos en este caso dibujo. Ponemos el nombre que queramos, por ejemplo aquí vamos a poner fondo, agregar y cerrar. Si no también tenemos el atajo de control R o comando R que nos abre directamente la ventana para agregar una capa. Bien, dentro de cada capa en el programa podemos ver que tiene como, entre comillas, dos subcapas. Esto sería el primer fotograma de la capa de dibujo y si nos fijamos en esta parte de aquí nos aparece una L y aquí nos aparece una C. Esto quiere decir que esta es la capa dentro de la capa de dibujo, es la capa de línea y esta es la capa de color. Va por separado, no debemos pintar los dibujos en la misma capa de línea. Vale, vamos a hacer un círculo por ejemplo y esto lo estamos haciendo en la capa de línea. Podemos pintar directamente en la capa de línea pero no sería lo correcto. Lo correcto sería irnos a la capa de color que esto lo explicaremos mejor cuando vayamos a un vídeo donde expliquemos el tema de las paletas de color y cómo pintar y dibujar pero lo correcto sería seleccionar el dibujo que hemos hecho e irnos a este botoncito de aquí que nos dice crear capa de color a partir de capa de línea. Con esto, si ahora nosotros nos vamos a la capa de color, vemos que esto se ha quedado, lo voy a ampliar un poquito, en un color como azul. Esto es lo que nos limita el contorno para poder pintar. Entonces lo correcto ahora es pinto, me vuelvo a la capa de línea y ya está. Pero bueno, esto lo veremos mejor en otro vídeo. Podemos cambiar el nombre a las capas haciendo doble clic encima de ella y podemos poner aquí por ejemplo pelota y vuelvo a dibujar una pelota como habíamos hecho antes. Podemos eliminar la capa dándole al símbolo menos. Agregarlas, agregamos con el símbolo de más, pues con el menos eliminaríamos la capa que hemos seleccionado. Con los iconos de aquí podemos también, por ejemplo, dejarla visible o invisible. Este icono de aquí nos muestra el modo solo, el modo como individual. Es para que nos muestre simplemente lo que hay en esta capa. Para que veamos el ejemplo, pues voy a pintar algo. Vamos a hacer un cuadrado, por ejemplo. Lo pintamos, por ejemplo, de azul. Y así se verá el ejemplo bien. Si ahora yo le doy al modo de solo, me indica solo, me muestra la capa de fondo. Si lo hago al revés, quiero que la pelota esté en el modo de solo, solo se verá esto. Después tendríamos aquí la opción de bloquear. Esto es la forma de proteger una capa, se nos queda así en color rojo. Y quiere decir que aunque intente yo ahora pintar en ella, la herramienta me la bloquea. Podemos también cambiar el orden de las capas, porque ahora, por ejemplo, la pelota está debajo del rectángulo. O sea, la pelota está debajo de la capa de fondo. Pues simplemente si la pulsamos y la arrastramos hacia arriba, le hemos cambiado el orden. Otra opción muy útil es poder agrupar en cajitas conjuntos de capas. Esto va bien para cuando tenemos un personaje dividido en varias capas y queremos tener varios personajes en una escena, con un fondo, con un movimiento de cámara. Entonces, para tenerlo un poco ordenado, seleccionaríamos las capas que queremos y con la tecla Control-G o Comando-G, creamos un grupo. Si le damos al símbolo más, desplegaríamos las dos capas. Vale, con esto tendríamos una idea básica de cómo movernos en el entorno de las capas, cómo poder crear, eliminar, cambiar el nombre, bloquearlas, ocultarlas. Hemos visto también que cada capa tiene dos subcapas, que sería la capa de línea y la capa de color. Y con esto ya tendríamos nociones básicas para el siguiente vídeo, el siguiente módulo, que sería el de cómo dibujar. Aquí empezaremos a ver ya las herramientas para poder dibujar y pintar. ¡Hasta ahora!